Yeah, un poco de RP Si 3, 3, 3, 2, 1 Se me da por escribir los domingos por la noche También los lunes, los martes, bueno Cualquier día es bueno para desahogarme No es por llamar la atención, si no te cuadras No tienes por qué escucharme, se te hace tarde Y en vez de verme feo, mírate al espejo Y ve si eres importante y pregúntate Si tu crítica va a importarme Porque armas alardes donde no hay compadre Como la vieja que me vio toda arrogante Y al decirle buenos días Se dio cuenta que de la educación también formo parte Sí, que es idónea, que no visto de traje Pero como usted en este mundo Solo soy otro personaje Pero a diferencia suya La hipocresía no la llevo de chumpa Los calcetines rotos también fueron parte de mi vida Y al parecer a la mujer que busco Está jugando a las escondidas Y que quede claro que nunca tendré problema En decir lo que quiero en rimas ¡Gracias! 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 Life